Distinguido alcalde, que la gracia de Dios Todopoderoso esté con usted y su familia. Por medio de la presente, los miembros de la MAI y el equipo de gestión de la Escuela Gregorio Luperón queremos extenderle un cordial saludo y a la vez hacer suya nuestra consternación. Como usted sabrá, el lunes 9 del presente mes, una de nuestras docentes fue impactada por un motorista desapresivo cuando salía del Centro Educativo Gregorio Luperón hasta su hogar para luego trasladarse a otro centro de trabajo donde labora tanta vez perdida. Consternados por la tristeza que nos embarga por el trágico final de la docente, así como la preocupación de que en otras ocasiones ocurra a otro miembro de la comunidad educativa, alumno, maestro, padre, personal de apoyo y cualquier otra persona que transite por la calle de manera organizada, nos acercamos a usted para que juntos busquemos soluciones fiables en la autopista que nos permitan transitar sin temor de ser víctima de personas imprudentes que luego continúen sus vidas como si nada pasara. Nos referimos a soluciones inmediatas y oportunas que permitan a la comunidad educativa cruzar con mayor seguridad, ya que hemos notado que no respetan los límites de velocidad en zonas escolares y que están quitando los reductores para pasar con facilidad a mayor velocidad en frente de la escuela. Por tal motivo, recomendamos como primera medida la construcción de policías acostado en las zonas escolares de la autopista Doctor Don Juan Antonio González y en la medida de lo posible puentes peatonales que faciliten el flujo de personas de un lado a otro de la calle. De igual manera, solicitamos su apoyo para que las demás autoridades civiles y militares no proporcionen un personal capacitado fijo que sirva como guía de tránsito no solo a la hora de la salida, sino también en horario de la mañana al llegar al centro a las 12 y 5 cuando un grupo de docentes, al igual que la ya fallecida compañera, salen del centro porque deben trasladarse a otras escuelas en horario despertivo. Confiamos primeramente en Dios y después en usted para que nuestras peticiones sean acogidas prontamente para evitar que tragedias como la sucedida vuelvan a ocurrir. Con la esperanza de que entiendan nuestras peticiones y nos proporcionen respuestas y acciones prontas se despide el equipo de gestión del centro educativo y la asociación de padre, madre y amigos de las escuelas AMAI.